Los Quielos Los Quielos El Plapa Guerrero Y la organización Los Padrinos de la Cumbia Y Ernesto Méndez Sonido Pantoche Y que llores Mi guitarrita Gua, 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 guay Y para que la bailen y la gocen Toda la gente de Guadalupe Victoria Y sonido Pachanga De la Dinastía Pérez La Dinastía Pérez Y para que la toquen, en Maragua, Washington, Yesenia Tapia, y Luz María Tapia, y el sonido místico. Y esto, y esta fue otra más, de la organización, los padrinos de la cumbia. ¡Rico! 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 ¡Rico!